Poemas y otras ternuras Los perros seguían en el patio Ya guardadas las mantas Uno de ellos sobre la ventana Miraba para dentro de la cocina Al percatarse en luces Vio que de nuevo llovía Al menos hacía calor dentro Y parecía que siempre y de pronto Sería capaz de lucirse de nuevo Y solo agradecer Postrándose de rodillas 25 del 3 de 2010 Estufca y gracias